El 4 en cuarentena Y mientras yo luchaba con el teclado parece que toqué algo que no debía y ahí, claro, yo estaba desesperado estaba metiendo más mano aunque no vio nuevo y ahí parece que produzco algo que se llama Vivo en Instagram Uff, jodido, justo ahora que lo prohibieron ¿Por qué? ¿No escuchaste lo que dijo el presidente? Que se terminaba la Argentina de los vivos No, Maldo, eso es por la gente que aumenta los precios Lo que yo te hablo es una transmisión involuntaria en redes sociales Ah, le pasó el indio solar y no te va a pasar a vos Ponele Y sí, es lo que se viene, Osvaldo Los jugadores están en esa hora CR7 factura más en redes que jugando a la pelotita Así que yo me tengo que subir esa ola, ¿entendés? Nunca es tarde ¿Vos me escuchás bien? Hola Hola Pero vos lo recibís Hola ¿Vos estás? ¿Escuchás? ¿Tenés una señal? ¿Querés tocar? ¿Vos? Bueno, pongámonos de acuerdo, Osvaldo Me estás volviendo loco Nos estamos pisando todo el tiempo Fijate que Te escucho bajo Tocá para subir el volumen No, 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 no Ahí diste vuelta la cámara, Osvaldo Diste vuelta la cámara Osvaldo Al revés Ponela al revés No, al revés Así, no, Osvaldo Que... El botón El mismo botón Exacto Ahí estamos ¿Qué te iba a decir? No, extraño el fútbol Eso sí La actividad, ¿viste? Mi cuerpo me lo pide Encima ahora que Que habilitaron a usar el codo Imagínate Cómo me siento No solo lo habilitaron Lo recomiendan Para mí sería la panacea Pero bueno ¿Eh? Hay que bancar No sé qué hacer Acá Pateo las patas de las sillas Pateo los muebles El otro día A Olga se le cae una naranja de ombligo Redondita Generosa Y va rodando Contra la heladera Y yo la sentí Te juro Como una Una pelota dividida Y fui a trabar Con la heladera Grandota Es como trancar Con un central paraguayo Robusto Y le volé Una de las patitas Esas de Porcelana La de cerámica Creo que la astille Voló Quilombo con Olga Todo Pero bueno ¿Qué va a hacer? Hay que aguantar ¿Viste? Nosotros que salvamos Dos Copas del mundo Increíblemente Nuestra emisión ahora Nuestra forma de colaborar Es quedarnos adentro de casa No te escucho Subí volumen vos ahora Te veo gesticular Y ahora me avisás Te estoy contando la historia Vida y obra de Marco Polo Y vos me avisás al final Estamos laburando mal Osvaldo Estamos laburando mal Puta madre Te veo gesticular Tienes de la historia Vida y obra de Marco Polo Y ahora me avisás a mí Y ahora me avisás a mí Te veo gestionar Gracias.